Yo soy de Samsung Paralympic Bloggers, les quiero contar un poco de mis competencias, como me fue, competí en 5000 metros, quedé en 7º lugar en el mundo, competí en 1500 metros y quedé 8º en el mundo, y ahora quiero mostrarles un poco desde mi habitación como es la villa y un poco de la ciudad, por favor miren. Gracias amigos de Samsung Paralympic Bloggers.